¡Prepárate! ¡Mucha atención, niños! ¡Es un rompso! ¡En juego! ¡Cuidado! ¡Cuidado más! ¡Este será tu fin! ¡Este será tu fin! ¡Este será tu fin! ¡Este será tu fin! ¡Me da her! ¡Es un rompso! ¡Gracias! 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 ¡Libertad! ¡Se acabó la maldición! ¡Es un día dichoso! ¡Esta grita más que la última! Milady, dinos, por favor, ¿por qué adoptaste esta forma física? ¿Por qué nos atacas? ¡Ah, no lo sé! El alma de una valquiria no puede conservar su pureza en un cuerpo físico. ¡Pertenecemos al mundo espiritual, que es a donde ahora voy! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!